Enigma, felicidades, 15 años. Bienvenidos a Chodras en la Chocolata. Muchas gracias, mija. Sí tienen 15 años ya, ¿verdad? 15 años. ¿Siempre se han llamado Enigma? Siempre nos hemos llamado Enigma. ¿Siempre han estado los mismos en el grupo, no, verdad? Sí, la mayoría. La mayoría. Es muy raro, ¿no? Que se mantengan los mismos. Exactamente, sí. Pues muy bien. De Sinaloa también. De Culiacán, de ahí, me lo sé. Muy bien, de Sinaloa. Qué padre. ¿Qué sienten tener a Maradona ahí? Güey, ¿a quién le importa Maradona? ¿A quién carajo le interesa eso? ¿No les gusta el fútbol o sí? No, sí, sí, sí. Si nos gusta. Mi Maradona ahí está. Es vecino mío, el viejo. ¿Neta? Oye, güey, invita a tu casa. Oye, pues qué chido, señores. Avienten un pedacito de una rola. Ahorita van a ver lo que andan promocionando y dónde van a andar. Vamos, su dice. Vámonos, pues. Un, dos, tres. El mago ahí se llama. De los más nuevecitos de Enigma Norteño, pariente. No importan las apariencias, lo que valen son los hechos. Pa' las mujeres el rey y pa' al jale soy derecho. Todos me dicen el mago por el trabajo que tengo. Cuando me llega a trabajo, no hay topes pa' la salida. Almohadas desaparezco, verdes de buena medida. De fiesta a veces me encuentro, hay que disfrutar en la vida. Y arriba la tía, pariente. California es mi terreno. Sinaloa, tierra de amigos. Jamaica son de mis socios. Chacala donde he nacido. Un morral pa' mis billetes. Pa' bajo a los enemigos. Es puro enigma, Norteño y Gato. Y le va pa' todas las razas de los ángeles, California, pariente. Que meritito, culica. So. Me pesa mucho la muerte de mi compadre y amigo. Ahora tú estás descansando. Pancho loco, no te olvido. Este gallo de espolones, yo seguiré mi camino. Un albeces en los lagos, a veces en los casinos. Con botellas de champán, lo miran brindar seguido. Deportivos son los carros, enigma pa' mis corridos. La orden viene del cielo y es una voz de respeto. Todos conocen al mago, amigo del compa Beto. Editando las paquitas, de verde son varios cientos. ¡Ah, sí, eso! ¡Que saque el bucanas, viejón! ¡Ánimo! A ver, ¿todavía toman bucanas ese del verde? ¿Qué tiene? ¡Qué nacos, la verdad! ¿Y le ponen piña todavía y así cranberry juice y todo? ¡Claro! No, pues yo no utilizo el bucanas, la neta. ¡Pura agüita mineral! Oye, dicen los de... ¿Cómo se llaman estos vatos? Un grupo que canta que no toman. ¿Quiénes son? Enigma. Y sí, ustedes. ¿Cómo se llaman esos de ellos? ¿Los sebastianes? Ando pesteando y no tengo sueño. Los buitres. Los buitres. Que no toman esos vatos. ¿Ustedes les creen? No. Se le han de untar. Se le han de untar. Se le han de untar con pastillas. Está muy raro eso. Oye, Choco... Mienten los buitres, mienten. Yo sé que hay gente que no le gusta este tipo de movimiento, de repente corridos y todo. ¿Hay forma de cantar corridos como yarro más suavezones para que les entren? No, pues les entran los suavezones. Oye, ¿cómo se llaman esta rola? Esta que es mi favorita de ustedes. ¿Por qué, diablo, ni apareces cuando quiero saber de ti? Y cuando te olvide y cuando te enterré. Vamos a escuchar a esa bien romántica. En vivo. Bien romántica, bien romántica. ¿Cómo se llaman? ¿La echamos romántica? Sí, acústica, Choco, para que te entre a ti. Siente bien acústica. ¿Por qué, diablo, si reapareces cuando no quiero saber de ti? Cuando te enterré, cuando te veré, cuando te enterré. Me paniqueo acá. No va así. Dale, 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 dale. Estamos jugando. ¿Por qué, diablo, si reapareces cuando no quiero saber de ti? Cuando te olvidé, cuando te enterré. Cuando me marché para ser feliz. Cuando me juré que no quería saber más de ti. Es que vuelves a mí. ¿Quién te dio derecho para venir a confundir estos sentimientos? Sabes que soy débil y tú te aprovechas. Usas tu hermosura, buena estrategia. Y con tu perfume volví a enredarme en tus rejas. Mejor calla y me besas. Mejor calla y me besas. Están de todos lados. Antes era uno muy noviero, pues. ¿Y ya no? Ya no. Ya trae freno de mano, Choco. Ya trae freno de mano. Está muy padre su vestuario. ¿Quién les hace su vestuario? Nuestro amigo Yaulé Olea, se llama el viejo, allá de Guadalajara. ¿Es hombre hombre o es homosexual? O sea, es que Kiri, ¿qué? No lo hemos calado. ¿Ya lo caló? No está calado todavía. Oye, ¿y por qué va a ser homosexual? Mi carnal ya andaba en el estadio con él. Erasnos de pensar tú que él es homosexual, el diseñador. No, güey. Es de Guadalajara y tiene mucha brillantina. ¿Qué quieres que yo te diga, güey? Ah, el Kiri aquí mi compadre sabe si eso no. Ah, no es cierto. No, va a ser un vato pesado a rato que vaya a Guadalajara. ¿Qué onda, viejón? Oye, pues aviéntense otra rolita, señores. El disco se llama... Que siga la fiesta. ¿Y por qué? Bueno, pues es un título que hace alusión a todos los 15 años que ya han pasado, que ya han transcurrido y pues que siga Enigma, que siga la fiesta. Oye, de 15 años, ¿qué es lo más chido que les ha pasado a ustedes? Yo les voy a decir algo. Yo trabajando aquí, que es más o menos lo que tiene el show como 15 años. Exactamente. Fue a ver, entrevistaba a don Chente Fernández la primera vez que lo vi. Que fue en el Gibson, me dijeron, vas a entrevistar a don Vicente. Iba yo al Gibson y iba nervioso, llegando, güey. Y de repente, ahorita viene don Chente y se oyen las botas y entra el señor, güey. Así, con su sombrero, como la película de Coco. Era el de la Cruz. Entra y yo me quedo así como que tienes preguntas en la cabeza y se te olvida todo. Ya nomás empezamos a cotorrear. Eso para mí es una de las cosas más chidas que nos ha pasado aquí a mí. ¿A ustedes? No, pues sí, hemos tenido experiencias muy bonitas ahí, compadre. Estar, pues primero que nada, nunca habíamos pensado que íbamos a traspasar fronteras, ¿no? Cuando la primera vez que cruzamos para acá, para los Estados Unidos a cantar, pues veníamos así como que, ¿a poco sí irá a sonar nuestra música por acá? Y el baile en ese tiempo fue en un lugar que se llamaba El Rodeo de Pico Rivera. Y estaba, pues... ¿Ya no está El Rodeo? Ya no está, creo. Y estaba, pues, soldado. Entonces fue algo, acá, 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 como que... Si nos oyen. Si nos oyen para acá. Si sirve en YouTube. Y ahí paso a paso, pues ya fuimos, pues, estando en diferentes lugares, como por ejemplo en ese tiempo el teatro Nokia. Y ya fue algo de que, pues, ahí sí están las lágrimas. Se le salen uno con tu mamá ahí y todo. ¿Con mi mamá? No, güey, con la mamá de él. Mi mamá le gustan las ligerillas, pero si jueganlos usted está bien. Oye, y entonces estaba tu jefa ahí. Ahí estaba, ahí está la viejona. Y se acabó y que dijo, ay, mi hijo. Ese es mi hijo. Oye, pues está muy padre, ¿no? Entonces los amigos de la infancia los ven ahora en videos, en la tele, en todos lados. ¿Qué les dicen? Sí, ahí andan varios amigos. Ah, compadre. Sí, no, pues, eh, ya se te subió. Ya ni habla, ya no habla. Al modo. Ah, pero pues gracias a Dios que ha habido mucho trabajo. Y pues aquí nos llevamos de gira, pues. Gira hambrística, como decimos nosotros. Oye, bro, ahora que, por ejemplo, agarraron al Chapo, este, ¿qué le han hecho canciones ustedes a él o no? Ahora que el juicio hizo, no. Pero sí tenemos canciones. ¿Y sí piensan hacerle una hora o ya no? No, estamos bien ahorita. Están bien, sí. Es que está bien duro ahorita lo de las visas, la neta. O sea, sí, sí se fijan en eso. Sí se fijan en eso. En la discografía. Sí, entonces ya le andamos bajando ahí. ¿Ya ves, güey? Ahí está. Yo te voy a decir algo, brody. Así como puedes cantar un corrido puede influenciar a la gente a una cosa mala, yo creo que también las canciones de amor, la influencia es que te enamores de cualquier mujer y puedas caer en el alcohol y las drogas, brody. Entonces, el amor es tan malo como las drogas, Choco. Oye, ¿qué sentido eres? Claro que no. Deben de estar, ¿sí o no, brody? No, sí. O sea, le cantan al amor y todos los güeyes quieren enamorarse y ahí se enamoran de cualquier changuilla y los andan engañando, poniendo el cuerno. Pero ellos quieren estar enamorados. No hay un veto para la música de amor. Que lo pongan ya. Quiero legislar esa ley. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te hizo tanto daño, güey? Bueno, vamos con otra canción. ¿Qué van a cantar? A ver, muchachos. ¡Voy será buena! Que seas feliz. Que seas feliz por ahí de las canciones con nuestros amigos de Grupo H100 en este disco. Composiciones, por ahí de mi compadre. Vámonos pues con esto que dice más o menos así. Hoy rompemos los lazos de amor. Ya agarramos caminos distintos. Tú de plano tienes nuevo amor. Y quieres que seas solo tu amigo. Por mi parte todo sigue igual. Hoy me miras con otra y lo siento. Nunca te mentí. Siempre te dije la verdad. Que seas feliz. Te deseo de corazón. Que seas feliz. Al lado de tu nuevo amor. Que seas feliz. Y que tengas lo que no pude darte. Haz tu camino. Y que seas feliz. Y que seas feliz chiquitita donde quiera que te encuentre, mija. Y así suena Enigma Norteño, pariente. Y otro. De los duetos que vienen en nuestro disco aniversario. Que siga la fiesta. Ánimo, viejo. Hoy rompemos los lazos de amor. Ya agarramos caminos distintos. Tú de plano tienes nuevo amor. Y quieres que seas solo tu amigo. Por mi parte todo sigue igual. Hoy me miras con otra y lo siento. Nunca te mentí. Siempre te dije la verdad. Que seas feliz. Te deseo de corazón. Que seas feliz. Al lado de tu nuevo amor. Que seas feliz. Y que tengas lo que no pude darte. Haz tu camino. Y que seas feliz. A ver, garbanzo. Quiero que me des un enigma. Un enigma. Los extraterrestres, Chocó. No sabemos si en verdad están aquí o no. Ah, qué lástima escuchar eso de ti, bro. Y no que sí existen. No debería ser enigma para ti. Es un enigma. Qué bárbaro. Oye, veo que están emocionados porque canto él. ¿Qué? ¿Él no canta o qué? ¿O está debutando como cantante? No, sí canta el viejo. Nomás que lo andaba perdiendo para acá el otro viejo. Es que primero una cuchava y una cuchava y una cuchava más. Se desafina el otro por default. Es lo chido de ir a ver a grupos, Chocó, que uno a veces ni sabe. Y los grupos entre ellos casi se mienta a la madre, ¿no? Al ingeniero. Y tú. Baile y baile, güey. Es lo bueno de no saber tanto de música, güey. Eso sí, Chocó. No, y no sabes nada de programas de radio tampoco. Por eso andas como si nada. Pues ya lo bueno, no me estreso tanto. Oye, y entonces, ¿ustedes son carnales o no? Nomás se parecen poquito. Se parecen poquito. No, pero ¿no son hermanos? No, no. ¿No? No es sangre, pero sí del alma. Se parecen. Ah, qué tierno. Más. Más, puta. Ay, sí, del alma. Ay, sí. Chamoy. No le crea mucho y muy hipócrita este viejo. En las redes sociales, ¿dónde nos encuentran, muchachos? Enigma Norteno. Así nos encuentran en el Facebook, Enigma Norteno, en el Instagram y Twitter, arroba Enigma Norteno. Y en YouTube hay dos canales. Uno es Enigma Norteno TV y Enigma Norteno Bebo. En TV. Se sabe todo. Bien. Se ve, el viejo. Enigma Norteno. Se ve. Se ve. Se ve. Oye, pero ¿por qué hacen páginas de internet? Apagan ese internet y le ponen TV. Sí, no es televisión. Pues es lo más parecido. Entonces sería Enigma Norteno Computadora. O teléfono, ¿no? Punto com. Punto cel. Enigma Norteno Movil. Es hoy trae su desmadre que hay, trae su cotorreo. Inviten. Oye, pues, este, vamos con una última rolita, muchachos. A todas las fanses. ¿Ustedes ven Netflix? Hablando de, ¿qué series has visto? No, pues ahorita me acabo de inventar la de, vi una película que se llama Escolta. Escolta. La vi ayer. Órale. La del chino, ¿verdad? Que le llegó la mujer y estaba, la trae, el chino quería violar a la mujer y la mujer tenía su Escolta y le dijo al chino, dijo, cuando la quería violar el chino, esta empezó a gritar, Escolta, Escolta. Y el chino dijo, sí, Escolta, pero muy gruesa. Oye, mis. ¿Tú qué viste, primo, en Netflix? La de Narcos. Acabo de ver. ¿La de Narcos? ¿Ya te la aventaste toda? Narcos México, sí. Estuvo China con Diego Luna, ¿no? Sí. ¿Ya te la echaste? Ya me la aventé. Sale Yuri también. ¿También Yuri? Y Chabelo. No, no va a salir Chabelo, bro. Sí, ahí sale. ¿Qué hace? Vende chicles. Solo que ven a Dovalines, güey. ¿Tú qué viste, primo? La de Luis Miguel. La de Luis Miguel. ¡Ah! ¡Luis Miguel! ¡Más foto! No, esa no es. Ay, yo la busqué y no está. Bueno, yo la vi en México. ¿En Netflix? Ah, en México. Ah, sí, en México. Netflix, México. Y ya odias a su papá, ¿no? También. No, tu perro, Luisito Rey. Bueno, ¿a ustedes alguien nos ha explotado en su carrera como Luis Rey? Sí, cada compañero nos paramos. ¡Oh! 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 ¡A tu madre! O sea, no del récords, ¿no? No, del récords no. No, del récords no. No. Vamos a estar por la ciudad de Puerto Vallarta. Vamos a estar en Puerto Vallarta, Jalisco. Vamos también a Phoenix. Vamos también por ahí. Vamos a estar por acá en Anaheim, California también. Y tenemos por allá. Por primera vamos a estar en Ohio, en una ciudad que se llama Toleto, algo así. Ah, sí, ahí nos escuchamos. Saludos a toda la bandita de Ohio. Este, saludos a toda la banda. Pues échenle con algo, Enigma Norteño, muchachos. Y más éxito, que vengan otros 15 años más. ¡Yeah! Bueno, pues se llama Los Lujos del R. Pues dice, compadre, fierro por la 300, viejones. Dice. ¡No! Para ustedes, logramos con nuestro compadre Alfredo Olivas. Y ya lo pueden descargar en plataformas digitales. ¡Échale, Fredizón! ¡Hola, coche! Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde. Voy a guardar el rifle y también las 5-7. Son mis vacaciones, tengo varias atracciones. Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten. África y sus safaris va a pasearme un buen Ferrari Y con plebita ser hermosa siempre llego a los lugares. ¡Dice! Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos. En Dubái soy bienvenido, quizás que es para mis yacos. Yo y mi compadre me gordo, como fieles camaradas. Y pa' las peleas de box, Houston y Vegas, Nevada. Para todos ustedes, que siga la fiesta, Enigma Norteño, compadre. ¡Quietamos, compadre! ¡Ya regresamos, señores! ¡Puro Enigma Norteño!